Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Donde es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Donde es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Caracas y Maracaibo Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera y hoy pecadora ha regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya San Cristóbal y Valencia Creída Siempre estás luciéndote fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca Y ese cuerpo tan espejito Pero llevando por dentro la traición Y la maldad Vendida Luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora Más mala que un huracán Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Banda a fiesta Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Gracias por ver el video